Con mucho entusiasmo el Grupo RTC desea felicitar al señor Alan Corales, gerente general y vicepresidente de programación de Oro 92.5 FM y Radio Paz 810 AM por haber sido elegido presidente de la Asociación de Radiodifusores de Puerto Rico. Tu trayectoria llena de logros en la radio del país nos llena de mucho orgullo. Felicidades Alan y que Dios te bendiga en este nuevo reto.